Buenas noches, aquí les traemos un presente por parte del ayuntamiento y de los niños de parte de los reyes magos, y por parte de los reyes magos para las fotos. Ya vamos a venir así en las aflaciones del kilómetro 88, porque luego no llegan todos los niños y lo que queremos es que todos los niños reciban el presente. Gracias. Gracias. ¿Alguien de la comunidad le gustaría participar, dar agradecimiento? Buenas tardes, muchas gracias por acordarse, porque la verdad fue así, nos ha quedado apartados y abandonados, así que es la primera vez que se acercan a nosotros, gracias, agradecer también al ayudante por tomarnos el presente. ¿Cuántos niños son más o menos? Muchas gracias de parte de los niños y de los otros. Sí, lo que pasa es que también es lo que platicábamos con el ayudante, cuando hicimos la reunión con ayudantes, es lo que yo les decía, vamos donde las comunidades están más alejadas, ustedes están centro, pero hay más ampliaciones, y yo quiero un acercamiento con ustedes. Sí, el acercamiento es de que los programas que se conozcan, que se trabajan en el tiempo, es lo que yo quiero que haya la confianza, que no es que no haya apoyo, si hay apoyos y programas para que ustedes conozcan, y posteriormente me dicen más, ya quiero que haya una reunión aquí, aquí estamos con el personal. De esta forma, apoyando a todas nuestras comunidades, sin importar lo pequeñas o lejanas que estén, seguimos marcando la diferencia.